Desnuda, bajo la luna de abril Perfecta, si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor Y ahora necesito tu piel para mi soledad Y ahora necesito tu piel para mi soledad Y ahora necesito tu piel para mi soledad